Considero una persona seria, responsable por toda la denuncia que hice y asumo plenamente la responsabilidad con las pruebas que nos han adjuntado, hemos presentado la denuncia, donde corresponde y no amerita mayor declaración, no lo voy a hacer, he hecho la aclaración, no corresponde ninguna disculpa por tanto, Ministro Montaño, usted está en la plena libertad de iniciar cualquier acción legal que usted considere necesaria lo que no voy a aceptar es que ningún tipo de chantaje, amedrentamiento, amizol de fiscalización por mandato constitucional y en representación del pueblo boliviano por tanto, conmigo no va esas amenazas, ese tipo de amedrentamientos esperemos que al final la justicia se pronuncie y sigan mostrando sus manos todos los que hoy defienden a unos servidores públicos corruptos que pactaron, negociaron para recibir un soborno, lo demuestren en los estrados judiciales donde corresponde Desde mi percepción, sí, hay denuncias muy serias en relación al trabajo de esta institución es hora de que nosotros trabajemos de manera frontal y decidida contra la corrupción no tolerar más la corrupción, desde ese punto de vista ya está en manos de ellos si le dan o no el respaldo, la confianza nosotros hemos sido serios al momento de hacer esta denuncia No solamente la vía y en Pará, tenemos que tener denuncias de Pando, Potosí, entre otros Yo tengo muchas denuncias, muchas denuncias, escrita, verbal, por Whatsapp las tenemos que evaluar, valorar, en función de eso, en su momento si corresponde, nos vamos a pronunciar y también denunciar donde corresponde si el caso amerita Sin embargo, también lo amenazado de que iba al develar